Amigo Amigo ¿Qué me hiciste? Dime si le has faltado ¿O acaso fuiste injusto Con su amor? Amigo Te equivocas Es todo lo contrario Fui cariñoso Y me porté muy bien Yo que bien te conozco Sé que eres detallista Si le obsequiaste algo Dímelo Un hocico dormí Lo le regalé Y un beso al despedirse Ya me dio Ese fue el día En que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría Se acabó Si me llevo a morir Por la culpa era ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Si me llevo a morir Por la culpa era ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Por eso Por eso un enamorado No debe demostrarle Todo a una mujer Y más si está ilusionado Y no se siente seguro De ganar o perder Si me llevo a morir Si me llevo a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Con conocerla Estoy desesperado En busca de un consejo En busca de un consejo Dile que camino Hay de seguir Si intentas olvidarla Se te va a ser difícil Sintiéndote tan triste Llorarás Un hocico Dormir Lo le regalé Y un beso Al despedirse Ya me dio Ese fue el día En que yo más Me enamoré Pero ahora Mi alegría Se acabó Si me llevo a morir Por la culpa era ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Si me llevo a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Por eso un enamorado No debe demostrarle Como a una mujer Y más si está ilusionada Y no se siente seguro De ganar o perder Si me llevo a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Música 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 Música